Yo le dedico Aceretianos, aceretianas y lo baile usted Todo el que llega es bien recibido porque querer es su tradición Sus mujeres que son tan bellas como palmera que miran el sol Acerete le dedico el porro, acerete con el corazón Acerete en el gran reinado, acerete hay del alto Carlitos Jager Álvarez Hermano mío Yo le dedico este lindo porro al bello pueblo de Cerete Para que bailen los seretianos, aceretianas y lo baile usted Todo el que llega es bien recibido porque querer es su tradición Y sus mujeres que son tan bellas como palmera que miran el sol Acerete le dedico el porro, acerete con el corazón Acerete en el gran reinado, acerete hay del alto Y es con mucho cariño Acerete en el gran reinado, acerete hay del alto Acerete en el gran reinado, acerete hay del alto